Aruba, estoy conversando con el ministro Glember Cruz, que está aquí presente en la Rotterdam Energy Convention. Ministro, contanos, que está aquí presente y aquí, por ver más de lo que es la energía en el mundo y cómo se puede aplicar aquí en Aruba. Sí, también, como se puede atraer más compañía y compañías de renombre, que el hobby de viajes lo hace difícil para que se acercie. Gracias por ver el video, por ver más de las conferencias aquí, por ver más de lo que es Saudi Aramco, el Ministerio de Energía de Saudi Arabia, el PwC, el BP, el Japón, el MPEX, etc. Y aquí, por ver más de lo que es Saudi Aruba y compañía, como para hacer un directo approach, presentarán lo que te crees de Aruba para transformar el camino energético de una refinería, transicionando para el desarrollo de gas natural, para hidrógeno, wind farm, solar power y con lo que nos está haciendo en Aruba, para que se nos atraen también, para más compañías de reputación aquí, de fuerza económica aquí, y por ver más de la misma misión de lograr la sostenibilidad en el camino de transición energética y de energía renovable, energía alternativa. De esa manera de Aruba, hay una atención, normalmente, en el camino de la normalidad, lo que nos hagan un tour, vamos de un día, a la vez, me tratan de un roundtable ministerial, una cultura de energía del mundo que no está presente, nos hagan conversar, abrir, y uno que nos dice que para nosotros, como ellos pequeños, no está así hobby, pero en realidad, es un país grande, que es una cultura, más cultura u otra, busca invertir en tecnología innovativa aquí para transición, pero no nos veamos únicamente como consumidores, nos veamos también como área de potencial de inversión, la que nos como país también chiquito, aunque chiquito participa en el proceso de oportunidades de inversión de industria aquí, por ejemplo, para producción de hidrógeno, para no solamente nosotros en Aruba, pero también para la región y exportar para Holanda o Europa. Por ejemplo, Europa también tiene que invertir 1.2 para 1.3 millones de tonos de hidrógeno. No nos puede producir el tour, probablemente en el mes se va a importar 70% de ese. Aruba, su vez es que está, para nos va a producir 220.000 tonos de hidrógeno para año. No es por exportar ese para Holanda, nos lo desea Holanda, Alemania, Francia, España, nos firma, acuerdan con lo que nos produce en el hidrógeno, no lo compra, claro, fuera de lo que nos necesita para los mercados locales. En el momento en que vos te acuerdan en segurar y mañana en la reunión con el ministro de energía y el clima, con el ministro propietario, para ellos presentar ese, con nuestra desea, de ser acuerdan, uno de los que, claro, no es la parte de subsidiar, no es la parte de financiar, y no sé que entre expresar voluntad para ayuda financieramente, con la gente realmente funda o proyecta financiar un camino largo, y en nuestra Aruba nos tiene una zona de refinería que nos puede desarrollar, nos puede desarrollar, nos puede desarrollar, nos puede desarrollar, nos tiene gran oportunidad para trabajar aquí, también Eagle LNG, también en exploración de gas, también en el Hidrogen Valley, tiene parte en una buena refinería, lo que da hora de usar, mientras tanto nos depende de los combustibles, los combustibles transicionando y saliendo, después para el full LNG, después para el full Hidrogen, pero, me quiero decir, es importante, para que nos acompañe, a pesar de que uno está en la isla chiquita, y no se avisa, ahora, bueno, no se suena con menos dejas y sucias en los medioambientes, como en la isla chiquita, pero no se promueven para desaparecer, si cosas van malas, si el mundo no toma el tema de cambio climático, climate change, con nuestra controlada, emisionan la serie para proteger los clima, los medioambientes, los mundos, los hábitats, pero, por lo menos, para que nos acompañe a la isla chiquita, por lo que el nivel de la vacuna lo sube, porque, no está aquí nada, para que nos acompañe a Kiko, nos hacía de COP28, y, por lo menos, nos hacía de la isla chiquita, porque, es un país grande, a comprometecer más, la gas y, ojalá, la gas y también, que, también, es un hobby útil, desde el punto de vista de la concientización, para la atención, para la isla chiquita, de manera Aruba, en el caso de mi colega de Corsau, Rizandro, también, con nuestro mismo discurso, dirigiendo la literatura, y los países grandes, aquí, por también, a la vez, arriba, ejecución de proyectos, para no tener acceso directo, a la compañía, de manera y compañía, aquí, para no tener acceso a Aruba, o tener acceso a otras islas del Caribe, es lo que estamos probando, es decir, ahora, que, que va a ir a la parte, con el Saúd de Arancos, para sobrevivir, donde hay compañía más grande, de petróleo, de crudo, producción de crudo, pero, a la vez, de ordenar, la fuerza económica, no está invirtiendo enormemente, en sostenibilidad, en tecnología, en nuevo, y, aparte de sostenibilidad, nosotros, que era parte con Arriba, porque, a la vez, se sacó la Aramco, de varios Rubianos, está trabajando, para no, y, quien sabe, un día, se sacó la Arriba, arriba, sostenibilidad, arriba, 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 está invirtiendo, en la tecnología, por ejemplo, ahora, voy a convertir, el hidrógeno de amonía, para, voy a exportar, como está, como está, convertir, de amonía, para el hidrógeno, ahora, voy a transportar, que, también, está invirtiendo, en la fuerza económica, en la producción, más grande, de petróleo, obviamente, la fuerza, para invertir, de todas las tecnologías, alternativas, que, también, está interesante, para ver, la perspectiva, y, nosotros, para plantar, un semín, de, epa, de un isla del Caribe, que, está tomando, la transición energética, en serio, y, nosotros, deseamos, para, hacer, visión, que, tenemos, lo perfecto, de un business model, y, así, crear, una oportunidad, económica, para los países. Y, después, Minister Glamber Cruz, conversando con nosotros, de 24hora.com, aquí, en el Rotterdam World Energy Conference, en el ámbito de Marcos Pinoza, nos, te promete, en noticia. Gracias.